Bueno, siempre lo decimos gracias al espacio que nos brinda la clínica Clever Salud. Tenemos siempre diferentes profesionales que nos conversan de diferentes patologías, especialmente en lo que tiene que ver con la salud integral, sobre todo de la mujer. En esta ocasión vamos a presentar, hoy tenemos el placer de contar con el doctor Álvaro Silva, que es médico cirujano, ginecólogo y obstetra, experto en la salud femenina, quien nos va a conversar, nos va a hablar sobre un tema crucial que afecta a muchas mujeres, como es el prolapso. Con su amplia experiencia en el diagnóstico y tratamiento de trastornos del suelo pélvico, el doctor Álvaro Silva nos ayudará a entender qué es el prolapso, cómo se manifiesta y cuáles son las mejores opciones de este tratamiento. A lo largo de esta conversación, de esta entrevista con el doctor Silva, abordaremos también las dudas más comunes y exploraremos cómo este problema puede afectar la calidad de vida de muchas mujeres y qué se puede hacer para prevenirlo y tratarlo eficazmente. ¿Cómo le va, doctor Álvaro Silva? Muy buenas noches, gracias por estar en el programa de esta jornada. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias, como siempre, por la invitación para conversar de estos temas tan importantes. Bueno, es un agrado, como siempre le decimos, doctor Álvaro Silva, contar con su presencia en este programa y así poder transmitir sus conocimientos a la audiencia y especialmente las damas. Como decíamos, el tema de hoy, prolapso, lo que toda mujer debe saber. Empecemos, doctor Álvaro Silva, cuéntenos, ¿qué es el prolapso y cuáles son los tipos más comunes que se presentan en las damas y en las mujeres? Mira, yo siempre trato de buscar una manera, digamos que didáctica, de que sobre todo la paciente entienda qué es lo que tiene. En ese sentido, yo siempre les comparo diciendo que la pelvis es como una especie de canasta, de una cesta. La cesta está formada por músculos y ligamentos y huesos. Dentro de esa cesta hay frutas, por así decirlo, que en el caso de la mujer es el útero, las trompas, los ovarios, la vejiga, el recto, el ano. Cada uno de esos órganos pélvicos está sujeto a la pelvis, es decir, las frutas están sujetas a la canasta por una serie de elementos que son fascias y ligamentos. Cuando alguno de esos elementos de soporte se daña, se deteriora o se rompe o se elonga, dependiendo del elemento que se daña, va a depender el órgano pélvico que desciende o que se cae. Y a eso es lo que se llama prolapso, es decir, es la caída o el descenso de algunos de los órganos pélvicos casi siempre a través de la vagina. Perfecto. ¿Y cuáles serían los tipos más comunes que se presentan de prolapso en las mujeres? Bueno, por lo tanto, nosotros podemos tener prolapso de las paredes vaginales, podemos tener un descenso de la vejiga, podemos tener un descenso del útero, podemos tener un descenso del recto o, como ocurre en muchas pacientes, el descenso de varios de estos órganos al mismo tiempo. Pero básicamente son esos, la vejiga, la vagina, el útero y el recto. Doctor Álvaro Silva está conversando a esta hora aquí en la Radio Rancagua. Doctor, ¿esta patología solo se da en las mujeres que han tenido uno o más partos vaginales? No, eso es absolutamente falso. Hay una realidad que es que los prolapsos tienen factores de riesgo. El principal factor de riesgo es los embarazos y los partos vaginales, sobre todo de partos de niños muy grandes o los partos que se llaman instrumentales, que son los que les aplican force o trabajos de partos muy prolongados, porque esas cosas dañan a los músculos del piso pélvico. Pero hay mujeres que han tenido partos y no tienen prolapso, y hay mujeres que tienen prolapso y solo han tenido cesáreas, por ejemplo. Entonces no es la única causa, es un factor de riesgo, uno de los principales sí, pero también hay otros, como por ejemplo el sobrepeso y la obesidad, que es muy prevalente hoy en día en la población, la falta de hormonas producto de la menopausia y el envejecimiento, la tos crónica, el tabaquismo, el tener trabajo que implique levantar objetos muy pesados, y ciertas enfermedades crónicas como por ejemplo la diabetes. Es un conjunto de cosas que tienen en común, que dañan con el paso del tiempo a esos elementos del piso pélvico. Y bueno, mientras más factores de riesgo tenga una mujer, más probabilidades hay de que en algún momento de su vida vaya a tener un prolapso. Perfecto. Bueno, contarles a la audiencia que recién se incorpora al programa, estamos conversando con el doctor Álvaro Silva, médico cirujano, él es especialista en obstetricia y ginecología, y perteneciente al Centro Integral de la Mujer de la Clínica Clever Salud. Doctor, ¿en qué periodo de la mujer generalmente se produce el prolapso? Mira, tomando en cuenta esos factores de riesgo que te comenté, suele ser un problema de la etapa adulta y o de la tercera edad, ¿ok? No es exclusivo de pacientes mayores. Hay mujeres de 27 años que tuvieron partos de bebés muy grandes o partos con forceps y nos han llegado a la consulta con prolapsos, ¿ok? Por lo tanto, más allá de la edad, es un tema de en qué etapa de la vida se presentan estos factores de riesgo. Ahora, sí es totalmente cierto que más de la mitad de las mujeres que consultan por prolapso suelen ser por encima de los 45 o 50 años, pero cada vez vemos mujeres jóvenes que ya aprenden a identificar que esto les está pasando y consultan desde temprana edad. Eso es bien importante, doctor Silva, el determinar cuál sería el síntoma más común que podría indicar la presencia de un prolapso. Mira, si yo hago memoria de la frase más común o las palabras más comunes que utilizan las mujeres para describir este síntoma, sin duda lo que más dicen es que se me cayó la matriz. Eso es lo que más te dicen. Pero también se refiere como una sensación de peso en la vagina. Algunos hablan, algunas pacientes te lo dicen como una sensación de bulto, como una sensación de masa, como un huevito que le sale a través de la vagina. Pero también pueden haber síntomas indirectos, porque acuérdense que les comenté que había prolapsos de la vejiga. Y bueno, a veces la vejiga está tan prolapsada que el paciente tiene dificultad para hacer pipí. Todo lo contrario de incontinencia. O sea, más bien tiene obstrucción o dificultad para la salida del pipí. O en el caso de los prolapsos que se llaman enterocel y rectocel, que son de la vía digestiva, más bien el paciente puede tener dificultad para evacuar. Y hay mujeres que tienen prolapsos y tienen que meterse el dedo en la vagina para poder hacer pipí o para poder hacer caca. ¿Ok? Y estos son también síntomas que hay que aprender a identificar y también disconfort cuando se tienen relaciones sexuales. En ese aspecto, ¿dificulta el prolapso esto que usted menciona de las relaciones sexuales? Va a depender principalmente del tamaño del prolapso y también de la calidad de los tejidos vaginales de las mujeres. Hay que recordar que hay una etapa natural, por así decirlo, en la vida de la mujer, que es la menopausia. Donde, entre otras cosas, hay una falta de hormonas y esa falta de hormonas afecta la lubricación y la calidad de la vagina. Entonces, sí es bastante común que, sobre todo en mujeres mayores, los prolapsos, como además de tener una pelotita en la vagina, la vagina está reseca, suelen quejarse mucho de disconfort para tener relaciones y, de hecho, evitan tener relaciones por el prolapso y eso les trae problemas en sus paredes. Perfecto. Doctor, aquí hay una consulta que dice si existen prolapsos leves. Más que leves o severos, los ginecólogos que nos dedicamos a los problemas de piso pélvico tenemos un sistema para evaluar el prolapso. O sea, no es solamente verlo. El prolapso, nosotros lo medimos, ¿ok? Y esa medición, que es con una técnica que está estandarizada a nivel internacional, nos permite clasificar a los prolapsos en cuatro grados, dependiendo de qué tan descendido esté el prolapso. Entonces, más que leves, nosotros los clasificamos en prolapsos de grado 1, 2, 3 y 4, siendo el 1 el más leve, haciendo la analogía, y el grado 4 el más severo. Y en ese caso, doctor, ¿el leve tiene tratamiento? Eso es una pregunta muy importante porque las mujeres se sorprenderían mucho si supieran que, a pesar de que el prolapso es muy frecuente, es importante que el 40% de las mujeres, o sea, casi la mitad de todas las mujeres va a tener algún grado de prolapso durante su vida, ¿ok? Pero solamente una de cada nueve se tiene que operar, ¿ok? Y ellos les sorprende mucho porque a mí me mandan muchas pacientes, me refieren porque saben que yo me dedico a este tema, y me refieren muchas pacientes, y las pacientes llegan a la consulta creyendo que se van a operar sí o sí. Y cuando yo les digo que no se tienen que operar, se sorprende porque no entienden, entonces, ¿para qué las van a dar? Y yo les explico que los prolapsos no son una patología maligna, es decir, los prolapsos no son cáncer, no se convierten en cáncer, no se comen a la mujer por dentro, como a veces uno escucha a personas, sobre todo muy mayores, que vienen con esa idea, bueno, por creencias populares, sino que el prolapsos se trata cuando es estadios avanzados o cuando afecta de modo importante la calidad de vida de la mujer. ¿A qué me refiero con eso? Hay mujeres que tienen prolapsos grandes, pero dicen que no les afecta ni para trabajar, ni para tener relaciones, ni para hacer mercado, ni para hacer su vida normal, ni para hacer ejercicio, y esa paciente no necesariamente tiene que operarse, pero hay otra que les duele hasta para caminar, entonces es muy individualizado. Sin embargo, en términos generales, los prolapsos grado 1 y grado 2 que no afectan calidad de vida, hoy en día la postura clara a nivel internacional es que no se tienen que operar. Perfecto. En síntesis, doctor, un prolapso leve, si causa molestia, ¿tiene tratamiento? Sí, pero no necesariamente cirugía, que ese es el mito que hay que derrumbar, ¿ok? Porque hoy en día existe la primera línea de tratamiento para los prolapsos de ese tipo es el manejo conservador, que son cosas distintas a una cirugía. Perfecto. Bueno, estamos en este diálogo muy interesante con el doctor Álvaro Silva, repetimos, médico cirujano, especialista en obstetricia y ginecología, ahí perteneciente al Centro Integral de la Mujer de la Clínica Clever Salud, que está ahí en la calle Cáceres, 630 a solo una cuadra de la Avenida Libertador Bernardo O'Higgins para agendar horas con el doctor Silva y todo el equipo de especialistas en ginecología y obstetricia que tiene la Clínica Clever tiene que marcar el 640-1600 o también el número de WhatsApp más 569-6266-8935. También puede entrar a la página cleversalud.cl en todas las redes sociales lo encuentra por arroba cleversalud. Doctor, a ver si podemos reiterarle en qué momento debería una mujer consultar a un médico si sospecha que tiene un prolapso. Bien, más allá de que le moleste o no, si una mujer tiene una sensación de bulto, de masa, de peso o se toca una especie de pelotita como lo llaman en la vagina, así no le moleste, debería de consultar con un especialista en piso pélvico. ¿Ok? Porque con una evaluación bien hecha uno le puede decir responsablemente a la paciente que puede hacerme el tratamiento conservador o incluso no hacer nada o derechamente se tiene que operar. ¿Ok? porque hay mujeres que no sienten la pelotita pero tienen un prolapso y tienen dificultad para hacer pipí pero no lo asocian con el prolapso. Por lo tanto hay prolapso que a pesar de que dan pocos síntomas para la paciente uno se da cuenta de que le está trayendo problemas e igual a veces hay que operar. Pero insisto, no es la mayoría pero la única manera de saberlo es acudiendo a una evaluación. Doctor, en el caso de que las damas de las mujeres no quisieran tratar un prolapso a tiempo ¿cuáles serían las consecuencias? Mira, lo que hay que tener claro es que como el prolapso ocurre por un descenso de órganos pélgicos mientras más avance el tiempo hay más probabilidades de que siga aumentando de tamaño y bueno algo que en su momento no molestaba tanto va a llegar un momento en que sí puede representar un problema. El detalle está en que por eso mi insistencia en consultar desde que sienten el desde que tienen el síntoma es porque hay mujeres que optan por aguantar hasta que ya no dan más para consultar por este tema y de repente cuando me llegan a la consulta son pacientes que tienen edad muy avanzada son pacientes que tienen factores de riesgo como infartos arritmias cardíacas diabetes y o tienen una edad muy avanzada y así tengan criterio de operarse a veces tienen mucho riesgo de operarse entonces por eso es que yo siempre voy a recomendar que vayan a la consulta precozmente y vayan sin miedo porque no necesariamente se van a operar pero uno puede hacer un plan de trabajo con el paciente es decir doctor hay diferentes opciones de tratamiento por supuesto como todo medicina ha habido muchos avances al respecto yo te puedo decir en líneas generales que la primera línea de tratamiento hoy en día consiste en mejorar los factores de riesgo es decir si el paciente fuma que deje de fumar si el paciente es obeso tiene que bajar de peso si el paciente tiene enfermedades crónicas las debe controlar y eso acompañado de los ejercicios de fortalecimiento de piso pélvico idealmente asesorados por un quinesiólogo de piso pélvico que las pacientes a veces saben que hay quinesiólogos que se dedican a piso pélvico así como hay quinesiólogos para la columna y la combinación de esas dos cosas muchas veces logra mejorar los síntomas al punto que el paciente ni remotamente piensa en operarse esa es la primera línea de tratamiento es decir doctor esto de los ejercicios del suelo pélvico en la prevención y el tratamiento del prografso son realmente importantísimos realmente importantísimos incluso después de una operación también forman parte del tratamiento eso se llama coadyuvante es decir que acompaña a la cirugía hoy en día la quinesioterapia de piso pélvico juega un rol extremadamente importante en el manejo de los prolapsos se operen o no se operen doctor esto indudablemente afecta la calidad de vida a las mujeres y tocamos el tema del apoyo psicológico eso es fundamental también y cada día cada día cada día toma más importancia lo que es el manejo multidisciplinario o interdisciplinario hay mujeres que pierden sus relaciones de pareja por culpa de un prolaxo hay mujeres que tienen ausentismo laboral por culpa de un prolaxo hay mujeres que dejan de ir a hacer ejercicio con sus amigas por culpa de un prolaxo se deprimen y están muy láviles emocionalmente por lo tanto muchas veces yo tengo pacientes con prolaxo que mientras las resuelvo yo les sugiero que se evalúen en la parte de salud mental y eso también ayuda bastante definitivamente claro y hay que decirlo doctor Álvaro Silva que a esta hora estamos conversando con él médico cirujano especialista en obstetricia y ginecología que hay en la clínica Clever Salud usted lo dijo hay un equipo multidisciplinario para el tratamiento de todas estas patologías y por supuesto obviamente en el caso del manejo quirúrgico tenemos un equipo que en este caso yo lidero para darle a la paciente las distintas opciones de acuerdo a cada caso pero también tenemos nuestra quinesiólogo de piso pélvico y también tenemos psicólogos y psiquiatras efectivamente solo tienen que consultar tal como lo dijo el doctor Álvaro Silva lo importante es la consulta a tiempo y de esa forma va a mejorar su calidad de vida doctor Álvaro Silva creo que eso es fundamental hay que insistir en la consulta como corresponde sí, sí así y bueno y entender que así como está el manejo conservador hay pacientes que derechamente tienen indicación quirúrgica y también vienen con ciertas ideas de cosas que han escuchado y ahí yo invierto un buen tiempo de mi consulta en explicarles que precisamente como no todos los trolaces son iguales y no todas las mujeres son iguales hay distintas opciones de tratamiento hoy en quirúrgico los trolaces hoy en día hay tratamientos que se hacen por el abdomen hay tratamientos que se hacen por la vagina hay trolaces a los cuales se les coloca malla hay trolaces a los cuales se les coloca carpones hay trolaces a los cuales es necesario o recomendable sacar el útero en la gran mayoría no hay que hacerlo hay cirugías en las cuales se cierra la vagina y eso no es a gusto del médico hoy en día existen maneras tanto al examen físico como viendo los factores de riesgo y haciendo uso de a veces exámenes de apoyo que nos responden de buena manera cuál es la mejor cirugía para cada paciente claro efectivamente y eso era una pregunta que le íbamos a hacer doctor Silva respecto a los procedimientos quirúrgicos para corregir el prolapso y usted lo dijo muy bien para cada paciente hay un procedimiento diferente y efectivamente los riesgos también y beneficios son asociados a cada paciente por supuesto de hecho una de las grandes cosas que muchas pacientes vienen porque tienen un prolapso y vienen como que predispuestas a que hay que sacarles el útero y bueno uno debe hacer un alto y explicarles que muchas veces el problema no es el útero sino lo que sostiene al útero en su sitio por lo tanto el problema no se resuelve sacando el útero entonces y bueno hay cirugías que tienen una tasa de éxito más alta que otras pero bueno también hay cirugías que tienen más riesgo que otras entonces las decisiones siempre se basan en el caso de los que hacemos chizo pélvico en un equilibrio entre qué creemos que le va a tener el mejor éxito pero con el menor riesgo porque no es lo mismo operar una paciente de 50 años delgada que no fuma a una paciente con obesidad diabética hipertensa que tiene tres cirugías abdominales y que además tiene una rímia cardíaca entonces las dos pueden tener el mismo prolapso pero a cada una se le ofrece algo distinto porque tienen condiciones distintas doctor aquí tengo una consulta de una auditora dice la edad en el primer parto tiene más riesgo cierto definitivamente el tener el tener partos vaginales en los extremos de la edad reproductiva es decir en la adolescencia y en la premenopausia es un mayor riesgo porque son músculos y tejidos que no estaban preparados para soportar la carga de un embarazo y un parto sin embargo la paciente joven tiene la ventaja sobre la otra de que responde después del parto mucho mejor a ejercicios de fortalecimiento de piso pélvico y eso lo deberían de hacer todas las mujeres que tienen partos vaginales después de su parto y durante el embarazo hacer ejercicios de piso pélvico cosa que lamentablemente no se logra o se logra en muy bajo porcentaje pero ojalá así fuese algo una práctica más masiva y quizás los resultados serían diferentes efectivamente escuchándolo a usted doctor Álvaro Silva entendemos perfectamente que la era actual ha avanzado notablemente en los tratamientos y sobre todo en la tecnología me imagino y por supuesto hoy en día por ejemplo las cirugías que se hacen para corrección de prolapso por el abdomen si bien es cierto siempre está la técnica clásica que es abierta o sea hacer una herida como cuando se hace una cesárea por ejemplo hoy en día la tendencia es hacer todo mínimamente invasivo y en ese sentido hoy en día las mallas para prolapso que se ponen por el abdomen se pueden poner por la paroscopia y por cirugía robótica las cirugías que hacemos por vía vaginal las hacemos con dispositivos que miden 5 milímetros por lo tanto se hacen incisiones muy pequeñas de manera que todo lo que tiene que ver con los avances tecnológicos nos han permitido ofrecerle a nuestras pacientes alternativas que disminuyen mucho los riesgos y también permiten una recuperación más rápida Doctor la gran mayoría de estos procedimientos quirúrgicos son ambulatorios no tienen dolor la mayoría si son ambulatorios de hecho esa es la tendencia hoy en día en la mayoría de las especialidades médicas o sea desarrollar técnicas quirúrgicas que permitan el alta lo más precoz posible en ese sentido yo me atrevería a decir que la totalidad de las cirugías de piso pélvico están diseñadas para que el paciente se pueda ir a su casita el mismo día o a más tardar el día siguiente hay algunas cirugías que están asociadas a más dolor que otras porque depende de la técnica depende si es abierta o la paroscópica depende si se pone malla o no puede haber un poquito más de dolor en el postoperatorio pero no es algo que tenga que prolongar el tiempo de hospitalización de verdad que la mayoría de mis pacientes cuando las opero en la mañana el mismo día en la tarde están yéndose a casita y cuando las opero muy tarde por temas de horarios de pabellón bueno pueden pernoctar una noche hasta el día siguiente obviamente si el paciente es diabético si el paciente es cardiópata si tiene alguna reacción a la anestesia o esas cosas que pueden ocurrir bueno a veces hay que dejar al paciente por más tiempo pero por la cirugía como tal suelen ser ambulatorios doctor aquí me consulta que el tema que es delicado el tema monetario de dinero esto está asociado al pago asociado de diagnóstico de esta cirugía depende del tipo de cirugía lo que les puedo decir es que bueno en la clínica Clever que dentro de nuestra visión es obviamente vendrá una medicina inteligente pero a la vez moderna y accesible a la población nosotros somos uno de los pocos que tenemos cirugía PAT para prolapso pero para un tipo específico de prolapso siempre le digo a las pacientes que los PAT o sea esos famosos paquetes de FONASA suelen ser para cirugías de bajo riesgo ¿ok? entonces como hablamos hace rato no no todas las pacientes van a ser candidatas a operarse por un bonopat para prolapso porque a veces tienen varios prolapsos al mismo tiempo a veces hay que hacerles hasta cuatro cirugías para prolapso y a veces tienen enfermedades crónicas que hacen que no sean candidatas a un bonopat sin embargo en la clínica hemos desarrollado lo que se llama cirugías paquetizadas ¿ok? que igual incluyen una cobertura de FONASA para poder ofrecerle todas las alternativas disponibles hoy en día perfecto para finalizar doctor Álvaro Silva ¿qué recomendaciones daría a las damas a las mujeres que han sido tratadas para un prolapso y para evitar recurrencias? esto también es muy buena pregunta porque de hecho siempre esa forma parte de mi charla en el control post quirúrgico yo siempre pongo este ejemplo de que vamos a suponer que en mi casa yo tengo una muralla detrás de la muralla hay un árbol y ese árbol me tumba la muralla y yo me busco al mejor maestro de la ciudad y este maestro me levanta una muralla nueva y la deja impecable y yo no quito el árbol que está atrás que me tumbó la primera pared es muy probable que me tumbe la segunda es decir los pacientes tienen que entender que el prolapso es el resultado final de un conjunto de cosas que dañan a la pelvis algunas de esas cosas no se pueden modificar porque yo no puedo echar para atrás que tuve pantos pero hay factores de riesgo que sí y depende de la paciente el eliminar los factores de riesgo que sí se pueden eliminar y no los corrige siempre va a haber una probabilidad de que le vuelva a salir un prolapso perfecto bueno doctor álvaro silva se nos acabó el tiempo le vamos a agradecer enormemente su amplio conocimiento en este tema realmente hemos quedado muy pero muy bien informados especialmente pensamos así que las mujeres las damas nuestras auditoras deben haber escuchado atentamente todo su comentario que realmente muy pero muy valioso así que le damos muchas muchas gracias y bueno lo esperamos en otro programa para seguir ahondando otras patologías en el tema de las mujeres muchas gracias a ustedes por la invitación y siempre dispuesto a colaborar con informar muy amable muy buena noche doctor álvaro silva hasta luego que estén bien